Hola, buenas tardes a todos y felicitaciones por la organización del encuentro que me resulta muy útil en este momento. Como el tiempo es escaso, le voy a plantear a la señora ministro una serie de inquietudes que me surgen a efectos de poder recibir alguna respuesta. Una de las que más me preocupa es en relación a la aplicación del artículo 4 del decreto 297, atento a que hemos recibido mucha información respecto, no a que no se comunica al Poder Judicial aquellas situaciones de quebranto, del aislamiento en la circulación de la vía pública, sino respecto a la última parte de ese artículo que autorizaría a la detención de los vehículos, y en este caso puntual a los secuestros de los vehículos. En este sentido lo que quiero preguntar a la señora ministro es si la cartera a su cargo ha impartido directivas respecto a que los secuestros de vehículos se consumen inexorablemente aún en aquellos casos en que los jueces de garantías no los están autorizando. Tenemos información de que esto está sucediendo. Respecto a eso, también le quiero preguntar, usted ha informado que hay 2.534 vehículos, la pregunta es, ¿hasta cuándo van a mantener secuestrados los vehículos? ¿Quién están en custodia de los vehículos? ¿Y en qué lugar están? ¿Y quién se haría cargo en el caso de que esos vehículos sufrieran algún daño? Bueno, respecto a los pasos, acá Jorge creo que ha relevado algún paso más, Jorge Enríquez, nosotros tenemos que hay 157 pasos según la Secretaría de Frontera legales y 840 ilegales. La pregunta sería cómo están distribuidas las fuerzas federales, las distintas fuerzas federales, para poder cubrir y cumplir con el decreto de no ingreso de los extranjeros no residentes, teniendo en cuenta todos esos pasos, o si es que muchos de esos pasos no están controlados de ninguna manera. Respecto a la triple frontera, la inquietud que quiero transmitirle es, si bien están cerrados los pasos de frontera, los pasos territoriales, la pregunta es cómo se está controlando la vía fluvial, teniendo en cuenta que, digamos, en la zona de Paraguay, tenemos información que la vía fluvial no tiene ningún tipo de control, siendo que eso es una zona roja de contrabando y narcotráfico. La señora ministra informó que las fuerzas federales están tomando temperatura, han hecho control de temperatura. La pregunta es si las fuerzas, los agentes que están interveniendo en los operativos, son sometidos ellos a control de temperatura cada vez y cada día que toman el servicio, si ellos mismos son controlados o nunca se han ejercido los controles, lo mismo en particular con la policía de la provincia de Buenos Aires. Respecto a las posibles consecuencias del personal que toma contacto con el virus, quería preguntarle si el personal de las fuerzas de seguridad todas han sido resguardadas a través de la contratación de algún seguro, digamos, teniendo en cuenta que no están incluidos en la ley de enfermedades y accidentes, si se ha tomado algún recaudo en ese sentido para poder cubrir las consecuencias del contacto. Y, finalmente, si en ese comando unificado del que habla la señora ministra, hay integrantes de migraciones, de aduana, de defensa civil, de bomberos, si participan estas fuerzas en las decisiones y en la organización que se está adoptando. Gracias. Gracias, mi papá.